A ver, me lo puedo poner un cartillo, ¿ve? A ver, ya, el carácter va ahí. ¿Vas tú llegaba? No, no, no. ¡Oh! 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 A ver, a ver, ya se vino bien. A ver, a ver, a ver, a ver, ya se vino. A ver, ya se vino, ya se vino, ya se vino, ya se vino, ya se vino. A ver, ya se vino, ya se vino, ya se vino, ya se vino, ya se vino. Ya se vino. Ya se vino, ya se vino, ya se vino. Ya se vino, ya se vino. Ya se vino. Ya se vino, ya se vino. Ya se vino, ya se vino, ya se vino. ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Aaay! 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 ¿Vale? ¡Ao! ¡Tumtum! ¡Ao! ¿Querés? ¿Querés? Yo, ao, ao. I'm going ¿ت qué va a dar hoy? El B anyway No, no, no. No, 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 no. Si, por lo que más te han llevado, te lo pido. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Cuál es el trúo? ¿Tú ganas de darle algo? ¿Tú ganas de darle algo? Enverte yo no te dar. ¿Tú ganas de darle algo? ¿Tú ganas de la rama? ¿Quién le dijo? Lessons de comentario. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.